¿Estás satisfecha con la competición? Bueno, bastante satisfecha, estoy súper contenta, ya que ha sido mi primer letra este año y abrí mejorando mi marca personal, a pesar de que mejoré casi todas mis pruebas individuales. ¿Por qué estás satisfecha? Bueno, estoy satisfecha porque mejoré mi marca personal, que era de 6.594 puntos, sé que hice por encima de los 6.600 puntos y por eso estoy súper contenta, súper satisfecha. Muchas gracias. Also, sie hat gesagt, sie ist unglaublich glücklich, sie hat einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt. Es waren zwei wunderbare Tage für sie und sie ist einfach nur überglücklich im Moment.